Continuamos con La Noche. Vuelvo con usted, señor gobernador del departamento de Nariño, Camilo Romero. Usted conoce también muy bien cómo operan estos grupos criminales precisamente en su departamento. Usted en su condición de gobernante, ¿qué opinión tiene del manejo que le ha dado el gobierno ecuatoriano a esta situación? ¿Usted cree que el presidente Lenín Moreno debe abrir o debe mantener ese canal de comunicación con este grupo criminal para lograr la liberación de estos 12 civiles ecuatorianos? Bueno, yo creo que ese es un tema de respeto absoluto, la autonomía de un país y de respeto a ese gobierno. Pero yo sí quiero señalar lo siguiente, mire esta información que tengo aquí de las personas que antes en Ecuador también manejaron el tema de seguridad y que lo que tiene claridad hoy el mundo y digamos nosotros en Colombia y en Ecuador es que siguen estando en este gobierno de Lenín Moreno. Por ejemplo, César Navas fue ministro de Seguridad entre el 2014 y el 2017. María Fernanda Espinosa, canciller, ministra de Defensa del 2012 al 2014. Y Miguel Carvajal, viceministro de Defensa, ministro de Seguridad y ministro de Defensa entre los años 2007 a 2002. Esto para decir, yo no creo que hay que seguir manejando matrices de intereses internos cuando estamos en una situación tan delicada y tan fuerte. Yo creo que marcar una matriz de permisividad o no desde el vecino país del Ecuador me parece complejo. Lo que sí reconozco es al pueblo del Ecuador, un pueblo absolutamente pacífico. Escuchar a la periodista es contundente, dice, sentimos hasta envidia. No, yo lo que creo es que esa es una sociedad que sí vive en paz. Por eso el mensaje claro y contundente no es que ahora busquemos más guerra, es que debemos buscar el camino de la paz que nos lleve a un nivel tal que la ciudadanía de manera lógica, elemental, pues reaccione ante hechos tan brutales como los que han ocurrido en estos días. Yo sí creo que allí está el fondo de la discusión. Ecuador es un país en paz. Colombia tiene este conflicto. Y no se puede tapar el sol con un dedo. No se puede decir aquí que porque Huacho es ecuatoriano, pues no militó en las FARC y el conflicto pertenece es a este país nuestro que es Colombia. Parece que estuviéramos anestesiados en Colombia. Pero yo aspiro, espero y confío en nuestra ciudadanía que vamos a tener algún día la posibilidad de construir un país en paz. Repítame, gobernador, que he logrado tener contacto en esta hora con Andrea Bernal. Es nuestra periodista en vía especial de NTN24 y de Noticias RCN, aquí todo Ecuador. Ecuador, ecuatoriana también, porque ha sufrido también en carne propia el dolor que nos produce a todos que se esté dando esta situación en el vecino país. Andrea, bienvenida al programa La Noche. Jefferson, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por tenerme. Andrea, ¿qué impacto ha tenido en Ecuador esta última noticia? A todos nos sorprendió esta rueda de prensa hoy en horas de la mañana en la que el gobierno ecuatoriano da a conocer que hay dos nuevos secuestrados ecuatorianos y da a conocer una prueba de supervivencia. Yo creo que es una sumatoria, Jefferson, una sumatoria de cuatro militares que perdieron su vida en un atentado ya hace dos meses en mataje, tres periodistas, colegas, amigos secuestrados y posteriormente asesinados de esa forma y ahora una pareja de secuestrados, tenemos información que son comerciantes, se dedicaban al comercio en Santo Domingo de los Colorados, es una población que queda como a una hora y media de Quito, incluso tiene un nombre que le dicen Santo Domingo de los Colombianos por la cantidad de colombianos que han llegado en los últimos 30 años a ese lugar y tenían negocios entre Santo Domingo de los Colorados y Esmeraldas. Aquí lo que empieza a preocupar es que el secuestro, y lo dice el ministro de Defensa de Ecuador, no fue ya en mataje donde hay que pasar filtros de seguridad y los militares le dicen, como lo hicieron con los periodistas, bueno, hasta aquí es mejor que no pase. No, parece que fue en una carretera abierta que lleva a San Lorenzo, San Lorenzo es un municipio que colinda, ahí está la frontera con Colombia, entonces estamos ya hablando de lugares que podrían empezar a ser zonas calientes que por supuesto no lo eran. ¿Cómo lo toma la ciudadanía? Pues más incrédula, sin duda, incrédula, con dolor, cuando fue el asesinato de los periodistas hubo una misa muy bonita, muy sentida en la Catedral de Quito, y veíamos familiares, periodistas, amigos, pero veíamos gente del común que preguntaba dónde es la misa de los periodistas para acompañar a todos los ecuatorianos en este dolor, porque nos resulta, y hablo como ecuatoriana, pero también de tantos años viviendo ya en Colombia, increíble, inconcebible, no hay antecedentes de algo así, con periodistas y del tema de secuestros en Ecuador, por lo tanto, sí, la gente está como en shock, como convulsionada, incluso la seguridad en la capital se ve que ha aumentado, ayer hubo alertas de bombas en cuatro lugares de la ciudad de Quito, en los meses anteriores en la asamblea, en la cancillería, hay un estado de confusión y de temor, y eso se suma a lo que realmente quieren estos terroristas, que es asustar a la gente. Buscar generar miedo. Andrea, ¿hay algún tipo de información que indique si estos dos secuestrados nuevos, esta pareja de ecuatorianos, estén en territorio colombiano, o han dicho algo, si posiblemente los tienen, quizás en territorio ecuatoriano? Se le preguntó al ministro César Navas, después del Consejo de Seguridad en el Palacio de Gobierno, fue la primera pregunta que se le hizo, frente a dónde están, porque recuerda que cuando fue los periodistas, el gobierno de Ecuador salió a decir que estaban en Colombia, lo manejaban con total seguridad. Aquí el ministro Navas, en esa declaración a los medios, en esa rueda de prensa, dijo que no tenían localizados, que no sabían con exactitud dónde se encontraban estas dos personas, que pues son parejas, entiendo que son esposos, no se sabe dónde están realmente. Lo que sí deja, no sé si usted mostró el video más al inicio, yo lo alcancé a escuchar, ellos dicen como volver al Ecuador, que es un poco lo que también se manejaba en el otro video, por eso algunas autoridades, no oficialmente, dicen que podrían estar en Colombia, pero no se maneja todavía el lugar donde podría, haber sido el secuestro, lo confirman, fue en Ecuador, en el sector de San Lorenzo, pero donde estarían en estos momentos, no hay todavía versión oficial. Lo que preocupa Jefferson, es que si hay datos, del parte policial, que pone la mamá y el papá de los secuestrados, en Santo Domingo, es que la última comunicación que tuvieron con ellos, fue el 11 de abril, esto es el miércoles pasado. Exactamente, ya hace cerca de una semana, pues Andrea Bernal, muchas gracias por este informe, desde Quito, Ecuador, desde tu país, y toda la solidaridad, porque entendemos ese miedo, que generan este tipo de noticias, este terror, que quieren generar los grupos criminales, pero al mismo tiempo, ha habido acercamientos, entre las autoridades de ambos países, y muy seguramente, eso tendrá que generar resultados, en los próximos días, muchas gracias Andrea. A ti Jefferson, nos vemos más adelante, en Noticias RCN y en NTN24. Así será Andrea, Sergio Guarine, director del área de posconflicto, de la Fundación Ideas para la Paz, quiero conocer también su análisis, frente al manejo político, que le ha dado, el presidente Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, a esta compleja situación, y al mismo tiempo, que usted me responde una pregunta, que le hacen muchos ecuatorianos, a los colombianos, ¿qué debe hacer el presidente, qué debe hacer un gobierno, que es inexperto, en este tipo de situaciones, ante ese desafío, ante esta amenaza, que le hace un grupo criminal? Bueno Jefferson, yo creo que este es un momento clave, en la historia del Ecuador, y viene siéndolo, desde hace algunos años, el narcotráfico, es un problema, que no reconoce fronteras políticas, y el narcotráfico, tiene el poder, de desestabilizar, cualquier democracia, y de movilizar, todos los recursos necesarios, para corromper, las instituciones, de países, como los nuestros, el desafío institucional, puede ser mayúsculo, y Colombia, ha sido testigo, de excepción, de esa situación, desde hace más de 30 años, en este momento, hay que tomar decisiones, que quizás sean costosas, la primera, tiene que ver, con la línea, de interpretación, es decir, cómo se va a aceptar, esta amenaza, se va a aceptar, como una amenaza, solamente criminal, como una amenaza, político criminal, o se le va a dar, un tratamiento, netamente de seguridad, en segundo lugar, está el dilema, de la cooperación, y en ese sentido, yo creo, que Colombia, tiene que ser, no sólo solidario, de boca para afuera, sino también, poner a disposición, de la hermana, República del Ecuador, todas las herramientas, técnicas, logísticas, y de inteligencia, que ha venido acumulando, tanto los cuerpos, de seguridad, como la institucionalidad, pública colombiana, para ayudar a Ecuador, en ese asunto, la verdad, es que estas amenazas, a la institucionalidad, son amenazas, de tipo binacional, que no respetan, las fronteras, y son porosas, y la desestabilización, de la frontera ecuatoriana, es un problema, para Colombia, así como la desestabilización, de nuestras fronteras, es una amenaza, para Ecuador, hace 30 años, Colombia inició un itinerario, muy amargo, por el narcotráfico, que mezcló, el fenómeno guerrillero, con un financiador, que hizo perder su causa, y que hizo que muchas, de las acciones, armadas, que se desempeñaron, desde ahí en adelante, fueran aún más dolorosas, y Ecuador, tiene que tener mucho cuidado, en este momento, de qué hacer, yo creo que, es prematuro, y responsable, hacer cualquier juicio, de valor, sobre el manejo, yo creo que la institucionalidad, ecuatoriana, está aprendiendo, pero sí creo que, con respecto a la línea, de interpretación, y con respecto a la cooperación, hay decisiones rápidas, que tomar en los próximos días, pues Sergio, yo le agradezco el tiempo, que usted le ha entregado, a nuestros televidentes, en el continente americano, del programa de la noche, soy como director, del área de posconflicto, de la fundación, ideas para la paz, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, bueno Jefferson, gracias por la invitación, y una invitación, a todos, para que, de verdad, le prestemos, mucha atención, a este tema, de disidencias, que no solo, en el sur de Colombia, sino en el oriente, se vuelve un tema, también muy delicado, también quiero agradecerle, al gobernador, del departamento, de Nariño, señor Camilo Romero, como siempre, es un gusto, tenerlo aquí, en el programa de la noche, muchas gracias Jefferson, un mensaje final, digamos, ese Nariño nuestro, ese territorio nuestro, que está, entre la Amazonía, los Andes, y el Pacífico, que es único, ese territorio, merece, que tenga la atención, no solo de nuestro país, sino también, de la comunidad internacional, estoy seguro, que eso, que descubrió la criminalidad, de un gran potencial, de ese territorio, merece que sea también, de la atención, del Estado colombiano, así de ser, señor gobernador, muchas gracias, como siempre, por estar acá con nosotros, voy a leer, antes de salir a comerciales, algunas opiniones, de nuestros televidentes, frente a la pregunta, que les planteamos, el día de hoy, que debe hacer, el gobierno ecuatoriano, ante este desafío, ante esta amenaza, que le hace, una disidencia de las FARC, que no solamente, opera en Colombia, en la frontera, suroccidental, sino también, opera en la frontera, norte ecuatoriana, la frontera entre ambos países, entre Colombia y Ecuador, le damos algunas, de las opiniones, a esta hora, Jaime, opina, lo siguiente, que no sea, absolutamente nada, con el diablo, no se negocia, enseña el Papa Francisco, pues este es muy astuto, y termina devorándonos, Wilfredo, dice lo siguiente, creo que el gobierno, debe precipitarse, con más coordinación, del gobierno colombiano, para evitar más secuestros, y una eventual puja, diplomática, entre dos naciones, le damos uno más, este es de Pedro Cortés, disidencias, son mixtura, de criminales, narcos, bacrin, paramilitares, guerrilla, delincuencia común, y rostros en la sombra, poderosos, y se debe formar, frente común, de defensa, de la vida, en América, que acabe, con esta pervertida, estructura, de terrorismo, uno más, este es de, Víctor Angarita, el gobierno, del presidente Lenin, debe ser contundente, debe tomar curso, de acción al respecto, a este nuevo secuestro, ahora seguirán los chantajes, por parte de esa guerrilla, secuestrando, y quitándole la vida, a personas inocentes, y le damos este último, este es de Lili Montes, numeral terror en la frontera, acciones contundentes, dice Lili, acciones contundentes, de la fuerza pública, promover a la ciudadanía, con el rechazo, a las disidencias, de las FARC, e incentivar, alguna herramienta, diplomática, vamos a hacer una pausa, y ya regresamos, a la parte final, de este programa de la noche, estaremos con Ervin Hoyos Medina, él está precisamente, en la zona, donde en este momento, la población ecuatoriana, está completamente, atemorizada, frente a este nuevo secuestro, una pareja de ecuatorianos, que fue privada, de la libertad, de manera injusta, y ilegal, por parte de un grupo criminal, que opera en la frontera, entre Colombia, y Ecuador, una pausa, y ya regresamos, a la parte final, de este programa de la noche, ya regresamos, con la noche, ya regresamos, y ya regresamos, de esta misma, ya regresamos, Gracias por ver el video.